Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es diseño socialmente responsable. Bueno, el diseño socialmente responsable realmente es una reflexión de consecuencias. Es un proceso que tiene en cuenta su huella ecológica y social, no sólo en los productos finales, sino en los insumos, en la cadena de producción, en los servicios utilizados, en la merma que produce cada construcción de producto, los sobrantes y, por supuesto, los desperdicios. Es fundamental, antes de iniciar un desarrollo, preguntarse ¿vale la pena hacer este producto? ¿Vale la pena hacer este servicio? ¿Por qué? Porque si uno tiene la filosofía de ser socialmente responsable, tiene que darse cuenta si lo que uno hace está contribuyendo a un bienestar. También es importante preguntarse ¿qué efecto tiene al medio ambiente la producción que estoy haciendo? Y hay algo que muchos diseñadores o muchos ingenieros o muchos arquitectos no se preguntan, y es ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo de hacer este desarrollo? El diseño socialmente responsable se utiliza de manera transversal en cualquier proyecto desarrollado con la metodología Design Thinking. Se enfoca sobre todo en el impacto que tiene en el medio ambiente, pero también en el principio de diseño centrado en el usuario, es decir, trabajar necesidades reales y no hacer desarrollos superficiales. Importante tener en cuenta que toda acción tiene una reacción. Entonces, si yo voy a crear algo, eso va a generar un impacto tanto social como ambiental. Entonces, es fundamental que nosotros evaluemos eso antes de generar la producción. Después de que lo producimos, ¿ya para qué? Entonces, estos son los elementos que uno tiene en cuenta a la hora de generar un producto o un servicio socialmente responsable. Es importante que yo analice esto antes de producirlo, porque si yo hice la producción, pues ya ¿para qué lo analizo? O sea, si ya genere el impacto. Entonces, lo primero como tal es generar un cuestionamiento. Y esta parte es muy importante, porque muchas veces la gente actúa de manera robótica, de manera autómata y simplemente lo hace, pero nunca se cuestiona el por qué lo estoy haciendo. ¿Cuál es la necesidad de desarrollarlo? No solo a nivel de generar ingresos económicos, sino la necesidad del usuario. O sea, realmente esto sí lo necesito, estoy haciendo unos zapatos más, estoy haciendo una camiseta más. Esto realmente sí vale la pena hacerlo y es muy importante que nosotros nos cuestionemos. Siempre, a partir de cada uno de los ítems que nosotros evaluamos, es muy importante generar un análisis y en torno a ese análisis generar una respuesta. En cualquiera de estos elementos nosotros podemos cortar el proceso. Si nosotros nos dimos cuenta que realmente no hay pertinencia y que no vale la pena hacer este desarrollo, pues simplemente corto el proceso. Digo, este es un producto, este es un servicio que no es socialmente responsable, que no está contribuyendo al medio ambiente, que no está contribuyendo a las comunidades, simplemente lo corto. Después analizamos los insumos, pero la parte de insumos es muy importante y aquí es donde muchos diseñadores fallamos o muchos ingenieros o muchos profesionales que producimos, porque no sabemos de dónde se extraen los insumos. Y los procesos de extracción de insumos como tal muchísimas veces son muy contaminantes y tienen un impacto ambiental muy grande, la huella de carbono, el desarrollo e impacto que tiene socialmente. Entonces es importante que nosotros lo evaluemos y que también que conozcamos. Muchas de las personas que trabajamos con esto, muchísimas veces no conocemos los procesos de producción, tenemos que investigar, tenemos que conocerlos. El hecho de que uno no sepa, no lo exime de que uno genere un daño irreversible tanto al medio ambiente como a la sociedad. Después de esto continuamos con la producción y la producción es bien importante analizar los procesos y el tiempo que se genera producir algo, porque en este momento es que nosotros realmente tenemos que mirar la pertinencia. Muy importante, o sea, si yo voy a contaminar un río, si yo voy a generar una emisión de carbono gigantesca, realmente vale la pena hacer ese producto, realmente vale la pena hacer ese servicio y es bien importante generar ese cuestionamiento. Y para tener la información de cada uno de estos elementos es muy importante investigar y conocer. Uno de los problemas es que muchísimas veces pues nosotros no conocemos y entonces dice Ah, no, pues como no sé, no importa. Si usted está enfocado en diseño socialmente responsable, tiene que saber y tiene que investigar estos recursos. Continuamos con la parte de beneficios. Muchísimas veces los beneficios se relacionan con la parte económica, pero también tiene que ir con la parte de los sentimientos y también de los beneficios que yo estoy generando en torno a una comunidad. Cuando estoy hablando de socialmente, quiere decir que está enfocado los desarrollos a una sociedad, a una comunidad. ¿Cuáles son los beneficios que va a tener? ¿Cuáles son los elementos culturales que estas personas están reconociendo? ¿Y cómo estoy mejorando su vida y su perspectiva respecto a un elemento que yo estoy construyendo? Y por supuesto, siempre, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de estos elementos siempre tenemos la parte de evaluar. Y ese evaluar es un análisis. Si yo no paso el filtro de ese análisis como tal, corto mi desarrollo. Y digo, no es pertinente desarrollarlo. Pero es muchísimo mejor que yo haga este análisis antes de que yo ponga el producto o el servicio en el mercado, porque el daño ya está hecho. Entonces, estos elementos, como yo los decía, muy importante que nosotros los analicemos antes de generar la producción como tal. Finalmente, tenemos el impacto. Y el impacto se evalúa en dos variables. En la parte medioambiental y en la parte social. Yo realmente voy a evaluar de manera objetiva si ese producto o ese servicio le está generando un impacto positivo al medioambiente. Si realmente le estoy generando elementos buenos a ese desarrollo. Y si socialmente estamos construyendo elementos que nos ayuden a mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Por último, nosotros vamos a contestar esta pregunta. ¿Vale la pena hacer este desarrollo? ¿Es pertinente hacerlo? ¿Estamos haciendo un mejor planeta? ¿Estamos mejorándole la vida a las personas? Es fundamental no generar productos y servicios que son basura, porque de eso está lleno todo el medioambiente. Como conclusión podemos decir que al terminar la producción e implementación del producto o del servicio que se está construyendo, con este paradigma se debe mejorar la vida de las personas y debe tener un impacto menos nocivo al medioambiente. Digamos que generar cero impacto negativo muchísimas veces es muy difícil. Es complicado y digamos que ahorita hay productos enfocados en eso, pero realmente es complicado. Entonces es importante que nosotros lo evaluemos y lo miremos y tratarlo de hacer lo mejor posible. El diseño socialmente responsable permite generar una reflexión antes de desarrollar cualquier producto o servicio con el fin de evaluar su impacto ambiental y social. Esta evaluación puede permitir no desarrollarlo debido al impacto que puede tener en el medioambiente. Entonces desde este punto nosotros podemos tener claridad y decir no vale la pena o si vale la pena. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Aquí todos los días tenemos contenido especial en redes. Gracias a todos ustedes somos el canal número uno de Design Thinking en todo el universo de YouTube. Recuerden que los lunes tenemos un nuevo video en español y que los días viernes tenemos un nuevo video en inglés. Entonces muchísimas gracias, suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima, que estén muy bien.